¿A quién le llamamos persona natural? ¿Cuál es la definición lógica que podríamos hacer? Esto es como definición de persona natural, ¿cierto? El mismo código civil, bueno, bien técnico, porque no sé si acaso lo está escuchando algún amigo abogado aquí que no, que le pasa a gran oído, que va a ser un tema delicado. Dice que son todos los individuos, ¿cierto? De la especie humana, de cualquier edad, sexo, espíritu o condición. Básicamente, ¿cierto? Cualquier persona que la trajo la cigüeña, ¿cierto? Ahí pertenece a como una persona natural. Ha llegado como haya llegado. Ha llegado a este mundo, ¿cierto? Es muy simpática esa definición. Dice, todo es de la especie humana. Entonces, cualquier persona que haya nacido, ¿cierto? Tiene esta característica de ser persona natural, ¿cierto? Básicamente... Todas las personas. Y existen otro tipo de personas, ¿cierto? Como decías tú ahí en la introducción, antinaturales. Son estas personas jurídicas, ¿cierto? Que son básicamente creadas, ¿cierto? Y que también, al igual que las personas naturales, ¿cierto? Son básicamente creadas por algún tipo de ley, ¿cierto? Y que tienen también esta capacidad de tener obligaciones y derechos, ¿cierto? Al igual que una persona natural, ¿cierto? Pero son ficticias, no son reales. Y eso le llamamos personas... Personas jurídicas. Personas jurídicas, perfecto. Paso de persona natural, que una persona que tiene un root sin hacer nada, somos todos considerados personas naturales. Cuando yo ya quiero cambiar mi... ¿Cómo se llama? Se crea esta nueva figura de persona jurídica. ¿Y qué es una cosa? ¿A quién nos referimos con eso? No sé. Con este tipo de persona jurídica, aquí es cuando son las mejores conocidas como las sociedades, ¿cierto? Están los distintos tipos de sociedades, que por ahí un amigo abogado me decía que era como cambiarse de camiseta. O sea, yo puedo ser una SPA, ¿cierto? Tener esta investidura jurídica de una SPA, una sociedad anónima, ¿cierto? Una sociedad por acciones. Está la SPA, ¿cierto? Está la famosa IRL. IRL. Empresario de Responsabilidad Limitada, ¿cierto? Está la sociedad limitada, ¿cierto? Entonces, todas estas características, o todas estas personas jurídicas que se van creando, que son básicamente sociedades. Donde tienen que existir, por lo general, antiguamente eran dos, para que existieran, pero desde la creación de la SPA y la IRL, esas sociedades pueden ser una. Exactamente. Perfecto. Entonces, son básicamente, y tú puedes pasar la idea de ser una IRL, ¿cierto? Y transformarte en una SPA o una limitada. O sea, una de esas camisetas jurídicas se la puede cambiar la especie que uno quiera. Existe ese proceso de ir transformando este tipo de sociedad, ¿cierto? Y ahí es donde nacen las primeras cosas. Para cuando uno decide como invertir, ¿cierto? Y ahí es cuando la gente se empieza a complicar por estas cosas que existen hoy día, como la información de hoy sí una sociedad de inversiones, o la sociedad tiene mejores beneficios que una persona natural. Entonces, y todo depende un poco... Claro. ¿Qué es lo que me conviene a mí? Yo creo que ese es principalmente el temor. Yo sé que existen, pero ¿cuál camino tomaré? Porque aquí tú me estás diciendo, como persona natural, perfecto, no hay nada, somos todos iguales, partimos así desde quien hacemos. Después, si queremos tomar, ser persona jurídica, se me abre un abanico posibilidades, que como tú lo diste, tres, cuatro, cinco, puedo iniciar por uno, después pasar a otro, después pasar a otro, hasta llegar a una sociedad anónima, que es como lo más grande ahí cuando... Pero partimos desde chiquititos. Entonces, partamos definiendo cuáles son los beneficios de invertir como persona natural, que es lo que la mayoría de nuestra comunidad dice, yo voy a comprar un departamentito, vamos a ver qué beneficio, o tendré algún beneficio, o no tendré algún beneficio. Exacto. Y ahí se empieza a generar una división, ¿cierto? Que hay beneficios como persona natural, y hay otro tipo de beneficios que existen como persona... Personas jurídicas. Pero más que como persona jurídica, vamos a llamar la empresa, ¿ya? Perfecto. Que es básicamente la tributación, o digamos, voy a tributar en mi global complementario, o voy a tributar en primera categoría... En primera categoría. Voy a tributar en segunda categoría, ¿cierto? Entonces, aquí porque... Si no, nos podemos alargar mucho, pero más o menos tenemos que entender que hay distintos tipos de categorías, y hay una categoría que es como para las empresas, ¿cierto? Y ahí, por lo general, tributan la mayoría de las sociedades, y después viene esta tributación que puede ser personal, ¿cierto? Que me afecta a mí solamente, con mis distintas cuentas de ingresos, y que finalmente lo que hace el servicio es decir, bueno, todo lo que usted ganó, juntémoslo, porque necesito calcular o recalcular los impuestos, porque a lo mejor usted me pagó impuestos por separado, ¿cierto? Pago impuestos como empresa, pagó impuestos como persona, como con su sueldo, a lo mejor tiene el tema de la retención de los honorarios, pero al final de año necesito que nos guste todo, recalculemos, ¿cierto? Porque como el impuesto global complementario es progresivo, significa que entre más gano, más voy a recaudar el pisco. Entonces, me pide hacer este resumen. Ah, como usted pagó impuestos por distintos lados, hagamos un resumen, porque a lo mejor puede que siga subiendo en el tramo, y me toque pagar algún diferencial adicional. Entonces, busca esas categorías y crea estos tipos de diferencias al minuto de invertir. Correcto. Y ahora, como persona natural, ¿cómo nos enfocamos? ¿Cuál es el beneficio que vamos como persona? Como persona natural, enfocado exclusivamente en el tema de los departamentos, tenemos los típicos, y ya ha conocido el tema del DFL2, ¿cierto? Tenemos el 55BIS, que es la rebaja de los intereses, poder rebajar las contribuciones del global complementario también. Entonces, existen estos tipos, vamos a llamarle beneficios tributarios, ¿ya? Perfecto. Pero no hay un real beneficio financiero, ¿ya? Porque de ahí un poco les voy a explicar, el otro día llegamos a una conclusión con algunos amigos, que como de aburrido, ¿cierto? En un diplomado que hicimos nosotros en pandemia, nos tocaba analizar, ¿cierto? En un diplomado de planificación, y discutimos como un foro de discusión, y llegamos como a la conclusión, entre todos los que estábamos haciendo el diplomado, de que finalmente hay beneficios que son más tributarios, o netamente tributarios, y otros beneficios que adicionales de los tributarios, van mezclando con los financieros también, ¿ya? Entonces, que también es súper importante analizar. En estos beneficios que son netamente tributarios, está el tema del DFLO, donde el gran, el gran, el gran, ¿cierto? El tema del DFLO es poder que los ingresos de la rienda, ¿cierto? Que uno cobra, ¿cierto? De la explotación, sean un ingreso no renta. O sea, que no se sume a este global complementario. Al global complementario. Y ese es como el gran atractivo. Y a veces ese atractivo también hay que cuantificarlo. Porque, oye, que pago o no pago impuesto, a lo mejor mi global es rebajo, y a lo mejor ni pago impuesto. Claro, claro. Entonces, a lo mejor, eso de que realmente es tan conveniente, hay que analizarlo, ¿ya? Y hoy día está limitado a dos. Antes era, bueno, tener todas las propiedades. Cualquiera, sí. Cualquiera. De hecho, antiguamente hasta las personas jurídicas podían tener también despegredos. Hace mucho tiempo acá. Entonces, y hoy día está solamente para las personas naturales, ¿cierto? Que tienen esta calidad. Dos propiedades. Y hasta dos propiedades. Entonces, y este famoso... Después de eso... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!